Cámara. Bueno, en principio, gracias a todos, tenemos inscritos de todo el país, más de 250 inscritos de todo el país y de más de seis países de Latinoamérica. La disertación de hoy es la anteúltima de nuestro segundo ciclo de conferencias de ProTenencia. ProTenencia es el programa nacional de tenencia responsable y sanidad de perros y gatos que el Ministerio de Salud de la Nación, a través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, junto con el concurso de otros dos ministerios, creó en el 2011, a través del decreto 1088 del 2011 y desde entonces este programa, con suerte diversa según la Administración Nacional a cargo del país, pero yo lo tuve a cargo entre el 2011 y el 2015 y puedo certificar que a diciembre del 2015 este programa llevaba castrados un millón y medio de animales, cuatro millones de animales vacunados, cuatro millones de animales desparasitados, dos libros editados, tres trabajos científicos publicados en revistas internacionales, más de 117 personas trabajando a lo largo y a lo ancho de la Argentina, 80 quirófanos distribuidos, 10 equipos en el interior y 171 municipios adheridos. En esta tercera etapa del programa hubo una segunda etapa durante la administración del Poder Ejecutivo Nacional anterior y en esta segunda etapa que me toca a mí nuevamente ponerme a cargo, el programa partió de un verdadero desequilibrio, pero ya lo estamos recuperando y una de las maneras que ha sido el rebote de la pandemia ha sido esta posibilidad de hacer estas conferencias nacionales e internacionales sobre distintos temas de interés muy eclécticos, porque saltamos desde la conducta de los animales y a lo mejor las consideraciones filosóficas con respecto a la tutoría a enfermedades importantes y emergentes, como por ejemplo, glucelosis canina. Hoy es un verdadero desafío y un verdadero orgullo, porque tenemos tres disertantes de nivel internacional, el primero de ellos, el doctor Sebastián Elena, que es magíster y médico veterinario y él es un especialista en brucellosis, él trabaja en DILAB, dentro del departamento de brucellosis del Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria de la República Argentina. Esa será la primera de las partes de la disertación, hablando de la brucellosis en animales, particularizando la brucellosis canina, que es nuestra ocupación del día de hoy. En segunda instancia, el doctor Jorge Wallach, que es el doctor en medicina y que es especialista en neumonología, especialista en medicina laboral y especialista en enfermedades infecciosas, nos dará el panorama de la enfermedad en humanos. Y por último, el doctor Diego Comerci, que es investigador principal del CONICET y miembro del staff de investigadores y de docentes de la Universidad Nacional de San Martín, nos hablará de este desarrollo que, junto con Kentech, ha desarrollado la UNSAM a través de su incubadora de empresas, que es un diagnóstico absolutamente revolucionario y preciso de desarrollo absolutamente argentino. Quiero decir que hoy, quienes participen de la totalidad de nuestra disertación o de esta disertación planteada, podrán tener un panorama completo de la enfermedad. Quiero decirles además que las disertaciones están siendo grabadas y que va a permanecer en nuestro canal de YouTube. Luego, reitero que todas las preguntas que ustedes quieran realizar para cualquiera de las disertaciones las hagan por intermedio del chat y que además nuestro coordinador del evento, el doctor Diego Graif, será el encargado de agruparlas, de definirlas y pormenarizarlas. Les pido por favor que, insisto, a través del chat se identifiquen y díganos desde dónde nos están o están participando en este evento y lo mismo cuando planteen las preguntas. Agradeciéndoles desde ya infinitamente al doctor Elena, al doctor Wallach y a mi gran amigo el doctor Diego Comerci la participación en este evento. También quiero puntualizar el agradecimiento a la empresa productora del elemento diagnóstico porque verdaderamente es un esfuerzo conjunto que demuestra que la universidad, junto con la industria privada, permitirá un desarrollo independiente y soberano de la ciencia argentina. Doctor Elena, lo dejo en el principio de la disertación. Gracias infinitas por estar presente y gracias a todos los participantes por haber participado en este evento. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ante todo, bueno, yo soy más un bicho de laboratorio y bueno, que poco a poco se fue metiendo en lo que es brucelosis canina, en el diagnóstico. Así que también quiero agradecer a la doctora Wanker y a la doctora Boeri por alguna foto que voy a usar en esta presentación. Bueno, el contenido de esta presentación, voy a hablar sobre la etiología y la epidemiología, los subsignos clínicos, el diagnóstico bacteriológico y seriológico y una parte del tratamiento. Bueno, brucelosis es una enfermedad infecciosa, crónica, que afecta a diferentes especies de mamíferos que es causada por bacteria del género brucela. En los perros se caracteriza por producir abortos en la hembra, epidemitis en los machos, y cospondilitis en ambos sexos, entre otros signos clínicos. Esta enfermedad es causada por brucela, que son coco vacilogran negativos, son patógenos intracelulares, no tienen movilidad, son aeróbicos o microagrófilos, no poseen cápsulas, no forman esporas y tienen un crecimiento lento en medio enriquecido. Esta enfermedad tiene gran impacto en la salud pública debido a lo que es la inocuidad de los alimentos y al ser una zoonosis. Y es una enfermedad de índole profesional donde los veterinarios, los biólogos, ganaderos y empleados frigoríficos están expuestos. A su vez, está relacionado con factores socioeconómicos desfavorables y es considerada una de las principales enfermedades infecciosas desatendidas con más de 500.000 casos por año. Dentro de las especies de crea brucela, tenemos las seis especies clásicas, que es Mettitensis, Abortususus, Neutomae, Obis y Canis, y en la última década aparecieron brucelas en cetáceos, en pinípidos, como brucelas cetaceae, piniterialis, en roedores, en aislamiento de brucela microtis, e inopinata aislada en humano. Si bien, todas tienen su huésped preferencial, en canino, su huésped preferencial es brucela canis, pero también puede infectarse por otras brucelas, como ser Mettitensis, Abortususususususus, cuando están en contacto con animales que tienen esta enfermedad. Y también van a manifestar síntomas clínicos. Este es un reporte, en octubre de 1966, el primer reporte preliminar que describía abortos en colonia de Beagle, y donde se agiló coco vacilo gran negativo, perteneciente al género brucela, que tenía algunas características diferentes con las otras especies conocidas, que se pensó que era otra cepa, pero al final se denominó brucela canis. Era por, había causado, había abortos en raza de Beagle. En 1977, en Argentina se agiló el primer polémocultivo a partir de una guerra de raza Boxer, y esta enfermedad tiene una distribución mundial en que va entre el 1 al 30%, al 30%. En Argentina, oscila entre el 5 al 12% de animales serológicamente positivos. En cuanto a la epidemiología, hay varios estudios que se han realizado. En general pico, en el año 2003, sobre 1.100 perros, se obtuvo un 5,3% de animales positivos a inmunodifusión. En Ciudad de Buenos Aires, en barrios carenciados, entre el 2000 y el 2003, 4,43%. En barrios de Buenos Aires, de 2008, sobre 219 perros, 7,3%. En Loma de Zamora, sobre 234, 10%. En Río Grande, en 2011, en zona de asentamiento, sobre 97 perros, 28,1% de prevalencia. Este último trabajo, donde se hizo un estudio de cero prevalencia en el departamento de Punta del UFU, entre el año 2019 y 2020, realizando una vigilancia activa en quirófanos móviles, sobre 500 muestras, se obtuvo una prevalencia de 2,4%. En cuanto a la vía de entrada de Bruselas, ingreso por vía vaginal, conjuntival, poronasal y trasplacentaria. Una vez que ingresó la Bruselas, se multiplica en linfonólogos y entre una semana aproximadamente, se produce la bacteriemia por redes de sanguíneo, donde se va a dirigir a útero, epididimo y próstata. También al disco de interventorales y ojos. La vía de eliminación de Bruselas es a través de las secreciores vaginales, estos abortados, calostro, leche, o también cuando están en cero las perras. El semen también es la fuente de eliminación de Bruselas, y la orina también principalmente en macho. Otra fuente de entrada es vaginocopía, transfusión de sangre e inseminación artificial. Le agregué esta foto donde un criadero que había ido, que tenía Bruselosis, se había aislado Bruselas, y el dueño tenía estos sachets con suero, según decía, suero hiperinmune, no sé para qué, pero lo más trascendente es que estos perros colaboraban en un banco de transfusión de sangre. Así que me imagino que habrá contagiado a varios perros, que esos perros tenían aislamiento con Bruselas. En cuanto a los signos clínicos, las hembras, tenemos abortos, generalmente un aborto tardío, entre 49 a 59 días. Los fetos están parcialmente autorizados, con el edema subcutáneo, hemorragia abdominal subcutánea, derrame cero sanguinolentos peritoneales. Esto se produce por una necrosis en los sitios placentarios. También se producen descargas vaginales en las hembras, que pueden durar dos meses, con una descarga entreverdosa y grisácea. Hay fracaso de preñez, muerte embrionaria temprana y retroacción. Nacimientos de cachorros débiles, o también puede haber, no tener síntomas. En caso de una perra que no tiene sintomatología, los perros pueden nacer normalmente, pero ya en la pubertad pueden presentar sintomatología clínica. En machos, se caracteriza por nepidimitis, prostatitis, porquitis, que es poco frecuente, y edema, escrotarco dermatitis. Cuando ya la glucidosis ya es crónica, podemos tener testículos atróficos. También tenemos alteraciones espermáticas, donde se pueden observar espermatozoides aglutinados, enrolados, falta de cola, o sea, cabezas sueltas, o doble cola de espermatozoides. Como síntomas, signos clínicos extrageritales, tengo linfadenitis, esplenomegalia, radiscoespotilitis, provocando en muchos animales dolor, y que con el tratamiento con antibiótico, estos dolores van a ceder. Y también uveitis. Signos clínicos generales en específico, es muy poco frecuente que los animales tengan fiebre, y en muy pocos casos se puede observar pérdida de peso, decaimiento, falta de brillo, o envejecimiento prematuro. Como diagnóstico, el cuadro clínico es no patognomónico, siempre puede ser similar a otras enfermedades que tienen aborto, o infertilidad, prostatitis, es fundamental realizar una buena anamnesis, hacer un examen físico previo a la reproducción, por problemas reproductivos, anormalidades, todo lo que sea asociado a brosilosis canina, como linfadenitis, uveitis, dolor en columnas, descarga vaginal. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, tenemos los cultivos y aislamiento bacteriológico, como prueba de oro, y los test pederológicos. Dentro de los hemocultivos es la mejor manera de realizar un diagnóstico de infección temprana, generalmente la bacteriemia aparece la segunda semana después de la infección, y puede durar más de un año, y es recomendable cada vez que vamos a hacer un hemocultivo, no dar antibióticos. Es fácil de extraer la sangre, se coloca en estos frascos que tienen medio líquido con anticoagulante, y se incuban durante 30 días en estufa, y a partir de la semana 7 podemos realizar repique en medio sólido para aislar la brusela. Pero siempre vamos a tener estos medios de cultivo durante 30 días para descartar los frascos si es que no hay crecimiento. Una consideración que hay que tener en cuenta, que a veces tenemos bajos niveles de bacterias y no tenemos crecimientos en placa, puede haber una bacteriemia intermitente, entonces se recomienda tomar más de una muestra, a veces es muy difícil que el animal recurra una segunda vez al laboratorio, o a la clínica. Tener en cuenta de no contaminar la muestra, que una vez que realizamos la extracción, vamos a contaminar todo el frasco, usar medios de cultivo adecuados, y por supuesto el hemocultivo tiene una baja sensibilidad, si bien es una prueba de obra. También podemos obtener aislamiento a partir de orina, de semen, de flujos vaginales, de aborto, de epidimo, pero en este caso vamos a necesitar usar medios de cultivo selectivos, dado la contaminación que podemos llegar a arrastrar a través de orina, o de semen, o de hisopados vaginales. En cuanto al diagnóstico serológico, el más común que se utiliza es la hidratación rápida en placa, o conocida como ERSAT, la inmunodifusión en el caldeágar, el iso indirecto e inmunocromatografía, de cual va a hablar el doctor Diego Comerci, en esto no lo voy a tallar, y otras pruebas que se han utilizado, eso fue la lutilación en tubo, que se usa en Estados Unidos, pero no está en forma comercial, los ensayos de inmunofluorescencia, donde hay muchos trabajos que la nombran, pero no habla de su especificidad y sensibilidad, y la fijación de complemento, que yo lo leí generalmente en el trabajo de investigación. Entonces, para la lutilación rápida en placa, se realiza con una modificación, con el agregado de domercaptoetanol, lo que hace es inactivar la inmunoglobulina M, viendo los puentes de disulfuro, y mostrar la inmunoglobulina G, que son específicas de la infección. Es una técnica muy sencilla, donde se mezcla el suero con domercaptoetanol, 0,2 molar, y luego se agrega el antígeno. Se mezcla y se observa el microscopio a 10x. Cuando no se observa aglutinación, decimos que es no reaccionante o es negativo, y luego podemos tener diferentes formas de aglutinación entre suero y el antígeno, y ahí decimos que es reaccionante o es positivo. ¿Qué ventaja tiene esta técnica? Que es una técnica simple, es barata, tiene moderada o alta sensibilidad, y como de ventaja, tiene baja especificidad, y tenemos muchos falsos positivos, que tienen que ser confirmados por otras técnicas serológicas. Otra técnica es la inmunodifusión en gel de agar, prácticamente ya se dio. Yo la dejé de usar, se utiliza antígeno de Brusela Ovis, que es un extracto salino, que todo es para el celular, y el antígeno se agrega en el medio del pocillo, y en los pocillos restantes se va a agregar el suero que vamos a chequear. Luego de 24 o 48 horas, se va a ver una precipitación, una línea de precipitación entre el suero y el antígeno, donde vemos que es positivo. Como de ventaja, el resultado lo vamos a tener en 48 o 72 horas, y tiene baja sensibilidad, o sea, prácticamente no hay que usarlo como técnica de screening. Ya finalizando, entonces en cuanto al tratamiento, hubo muchas investigaciones trabajando con tetraciclinas y ampicilina sola, una vez que trataban esos animales, se realizaba el cultivo y crecían las bacterias gluceras, luego se empezaron a trabajar con combinaciones, combinaciones con tetraciclina y espetomicina, combinaciones con minociclina o espetomicina, donde tenían mejores resultados, y la doctora Huanke utilizó en 2006 en refluxacina para tratamiento de bruces y alcanes. Estos tratamientos generalmente no garantizan la eliminación del organismo en un 100%, y se observa que las combinaciones con antibióticos han demostrado ser superiores a trabajar con un protocolo único, y los tratamientos, esto es importante porque los tratamientos y el cimiento son largos, son costosos, y a veces son desalentadores para el propietario. Como recomendación, es importante hacer una buena antibiótico-terapia y castración, con esto vamos a eliminar una fuente de eliminación de brucera, y hay que realizar el seguimiento de estos animales, por más que hayamos tratado con antibióticos. Como consideración finales, siempre que se presenta antecedentes de abortos, fallas de la preñece, dolor fuerte en zona toro-columbar, epidimitis, lamido escrotal constante, debemos pensar en bruciosis y realizar un diagnóstico de diferencial correspondiente. No todos los perros van a presentar sintomatología clínica. Siempre es importante los animales, testear los contactos con los animales positivos. Conviene revisar más una prueba diagnóstica y aislamiento bacteriológico, y tener en cuenta que el tratamiento con el antibiótico va a enmascarar el diagnóstico. Todos los contactos con humanos deben revisar una consulta al infectólogo o al especialista. Y tener en cuenta que el diagnóstico precoz y preciso es de importancia central para detectar el control y controlar la enfermedad en perros y reducir el riesgo de transmisión en humanos. Por último, esta es mi perra, fue adoptada en el 2016, que había tenido aborto, aislamo, glucera, canina, y se le hizo antibiótico de terapia y castración. Desde hasta el 2021, viene con hemocultivos negativos. La cirugía sigue siendo positiva, pero los hemocultivos son negativos. Una vez castrada, estamos eliminando la fuente de eliminación de Bruselas, y bueno, la verdad que hasta ahora venimos bien con los cultivos. Y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, doctor Elena. Muchas gracias también por el aprovechamiento del tiempo que le dispusimos. Bien, doctor Wallach, le voy a pasar el rol de presentador a usted, en este momento. Ahí tiene el doctor Wallach el rol de presentador, así que puede compartir la presentación. Doctor Wallach, tiene el video, antes de compartir la presentación, active el video. Ah, perdón. Porque no lo estamos viendo. Ahí está. Bien. Y ahora, activamos. Lo que pasa es que, a ver, tenía abierta la presentación, y, bueno, acá me aparece, un segundo. A ver si... Ahí está empezando a compartir, ahí estamos viendo la pantalla. La pantalla suya. La pantalla suya. Ahí está. Estamos viendo. Ahora póngala en presentación. Perfecto, doctor. Todo suyo. Bueno. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, y es un honor poder estar acá con ustedes, y mostraron un poco la experiencia. Para nosotros siempre fue un desafío. Por primera vez yo me enteré que había brucelosis canina en humanos, en un paper del año 1983, que fue hace poco que yo estaba en el tema, y fue el caso en un niño que había presentado una artritis supurada, con aislamiento de brucela canis, y con un tratamiento exitoso, con un antibiótico, no específico para brucela, pero que funcionó bien en ese caso, y que era el moxalacta. Siempre fue, digamos, un desafío poder evaluar la repercusión como zoonosis, antropozoonosis, en el hombre, esta infección por brucela canis. Este mapa mundial muestra directamente la prevalencia de brucelosis canina, y los países que están en gris son países donde no se han hecho investigaciones. Pero como ustedes ven, el rango de prevalencia es alto, y la prevalencia se determinó haciendo el promedio, o promediando, los resultados de las distintas investigaciones que se fueron realizando en cada país. ¿Qué le pasa al hombre? Dijimos que es una zoonosis silenciosa, de manera que la mayoría de los pacientes pueden tener una infección activa por brucela canis y no exhibir ningún tipo de síntomas. Es habitualmente esa la presentación, y en algunas series se ha visto que prácticamente la presentación oligo o asintomática aparece en el 70% de los infectados por brucela canis. Pero cuando tiene expresión clínica pueden aparecer distintos cuadros como la fiebre ondulante o recurrente, que es bastante típica para cualquier infección por brucela, tanto rugosa como lisa. El síndrome similar a la mononucleosis infecciosa, o sea que eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando son pacientes jóvenes y tienen un contacto canino para hacer el diagnóstico diferencial entre una mononucleosis infecciosa viral y un síndrome mononucleósico por brucela canis. Los pacientes pueden presentar hepatitis, úlceras orales, cuadros de artritis, como el caso que habíamos comentado de tratamiento con moxalactam, pero también brucela canis es capaz de inducir o producir cuadros graves de meningoencefalitis, endocarditis, espondilodicitis y síndrome de Guillain-Barré. Bueno, finalmente los síntomas más elocuentes son la fiebre, la pérdida de peso y en algunos pacientes encontramos esplenomegalia, afectación de los músculos y afección osteoarticular y el cansancio. Estos serían los elementos de sospecha sintomático en pacientes que han estado en contacto con perros que han abortado o que han manipulado la bacteria en el laboratorio. Y cuando nosotros nos aproximamos al problema y queremos hacer investigaciones de cero prevalencia podemos utilizar muchos test, ya los comentó muy bien Sebastián Elena, así que en humanos básicamente se ha usado RSAT y RSAT con dos mercaptoetanol en distintos abordajes de casos donde se sospechaba infección humana a partir de contacto con caninos infectados. Bueno, cuando dijo Sebastián que el gol estándar indudablemente es el hemocultivo y vemos acá que evidentemente hay una técnica sencilla que es la tinción con cristal violeta que es un método muy simple que permite diferenciar las colonias lisas de Bruselas de las colonias rugosas que son las que se tiñen con cristal violeta. Cuando los cultivos son falsamente negativos porque muchas veces no podemos detectar también las bacteriemias ocurren en varios días en el ser humano y muchas veces debemos recurrir a la toma de muestras en dos o tres días distintos para poder detectar la bacteria. En algunos casos se han utilizado las técnicas de amplificación por reacción de cadena polimerasa de secuencias genómicas de Bruselas canis pero realmente la mayor experiencia operó en el campo canino donde los trabajos de Dupueri han mostrado que evidentemente es una técnica que permite tener alta especificidad y además evita digamos los diagnósticos que no se han podido realizar a través de hemocultivos. Pero ¿por qué la infección por Bruselas canis es silenciosa y es poco sospechado en el humano? Primero porque en realidad no tenemos programas de vigilancia epidemiológica en los grupos expuestos. además hay una poca repercusión clínica en las personas por ser una cepa de baja virulencia porque además se desconoce la metodología diagnóstica los métodos de atención los médicos de atención primaria médicos infectólogos no conocen bien cómo hacer el diagnóstico de Bruselas canina en el hombre y hay además ausencia de encuestas serológicas en donantes que son un grupo importante en los que hay que investigar la posibilidad de reaccionantes positivos un poco mi primer contacto con un paciente con Bruselas canis fue un médico veterinario que recibió una cepa que le llegó desde enviada por el doctor Carmichael y él usó esta cepa mucoide menos en la producción de antígenos en un laboratorio de diagnóstico veterinario bueno él presentó un cuadro igual a una mononucleosis infecciosa con fiebre y en realidad el diagnóstico se lo hizo él porque cuando me vino a ver yo en realidad no sospechaba y él me dijo que había trabajado con la bacteria sin las adecuadas medidas de seguridad es decir subestimó las condiciones de bioseguridad porque la cepa M- venía referenciada como una cepa de baja virulencia bueno lo único que pude hacer en esos momentos es citarlo al hospital sacarle seis muestras y pude confirmar el aislamiento de Bruselas Canis adquirida en este caso en el laboratorio en Argentina también hubo comunicaciones con otros casos de Bruselas Canis algunos bastante severos como el primer caso documentado en Santa Fe era un varón de 38 años que tuvo una insuficiencia cardíaca asociada a fiebre generada por un daño valvular cardíaco con hemocultivos positivos para Bruselas Canis el señor no era propietario de un perro pero había un perro callejero que venía a comer a su casa cotidianamente y esa fue posiblemente la fuente de infección en Argentina sobre todo en la Patagonia y en Tierra del Fuego se comunicaron casos en estas en comunidades de privadas de servicios esenciales con un gas de alto costo entonces los pacientes usan al perro directamente como digamos para poder calentarse a la noche duermen con uno o dos perros esto lo lo vi yo y fue bastante expresivo en una visita que hice a un asentamiento en Río Grande y este y y otras comunicaciones que se hicieron en Argentina las hizo Nidia Lucero a partir de un paciente HIV positivo que era propietario de un perro y se asistía por un cuadro febril en el hospital Fernández pero lo interesante y esto es importante para nosotros para los médicos infectólogos este cuando uno tiene que analizar la epidemiología este es un título muy elocuente hay una inaparente infección por Bruselas canis en los adultos con y sin o sea con exposición a perros ocupacional y no ocupacional para ello digamos el antecedente es que en Estados Unidos se hizo digamos un relevamiento de que 80 millones de habitantes tienen perros o sea son propietarios de perros y 250 mil personas están involucradas específicamente en tareas de saneamiento canino bueno se hizo un estudio de una muestra bastante acotada con 101 perros y se enviaron al instituto Malbran instituto este dirigido por Lidia Lucero en ese momento el servicio de glucelosis y este ella además participó en la publicación y ellos encontraron este un 10,8% de este individuos positivos por RSAT y cuando hicieron la prueba dos mercados de etanol como como ocurre siempre la proporción bajó a 3,6% o sea esto es un buen disparador para este instalar el concepto de que esta zoonosis que muchas veces es oligosintomática aún en los animales debe ser explorada a veces con estudios de cero prevalencia cosa que bueno esto lo hicimos este con la fundación Hemocentro usando reactivos este del grupo diseñados por el grupo este que dirige el doctor este Diego Comerci y este nosotros hicimos una encuesta en pase a 607 donantes de sangre este a los que se le investigó Brusela lisa y Brusela rugosa perdón este y nos encontramos que este un 3,8% usando una lisa indirecto este en condiciones de test de confirmación este resultaron este positivos esto es muy importante porque esto no no lo hacen en los bancos de sangre es decir y con eso este uno abre las puertas a que haya un un mecanismo de infección humana este que sería interhumano porque sería transfundir sangre de una persona positiva esto es un poco la evaluación que hemos hecho cuando fuimos a a río grande este en río grande fuimos convocados bueno porque había un brote en este asentamiento cuando llegamos al lugar es lo que vemos un asentamiento habitado principalmente por perros y por algunas personas había habido casos en una línea con hemocultivos positivos para brucella canis enfermedad febril y una enfermedad una lipoidosis una enfermedad asociada que es la enfermedad de Goyer la mamá de esta chica estaba embarazada este y tenía una infección por becanis detectada por técnicas serológicas pero sin confirmación por hemocultivos y entonces a partir de estos antecedentes y de este asentamiento y cuando uno entrevistaba a las personas bueno este perro duerme con uno de los integrantes el otro con el otro y además no había agua potable no había cloacas es decir en todas estas barrios o asentamientos donde son carentes de servicios esenciales hay que sospechar la posibilidad de infección por Bruselas canis en perros y en humanos sobre todo cuando hay una alta exposición aquí a partir de este dato nosotros hicimos o propusimos un estudio se hizo en base a los residentes de este asentamiento y a 90 perros también del asentamiento y nos encontramos con una cifra importante donde los perros resultaron positivos en casi un 30% mucho más que la media habitual para el país y en los humanos hubo una positividad por RSAT y ELISA indirecto que fue del 20% otro estudio que hizo una becaria que estaba conmigo trabajando el tema de grucelosis ella pertenece al grupo de la doctora Stein y se llama Marina Rivero decidimos programar un estudio para la beca oniatibia en esta población Ignacia Vela que está a 60 kilómetros de Tandil y ahí se analizaron muestras de suero de 146 personas y nos encontramos que la cero prevalencia perdón de cepas lisas fueron de 18% y por RSAT 33% de las muestras resultaron positivas pero al aplicar la técnica del 2 mercato etanol el 11% de las muestras eran verdaderamente positivas bueno cuando nosotros planteamos el tratamiento en los niños el tratamiento es diferente en las embarazadas también y cuando hay complicaciones hay que hacer tratamientos a veces antibióticos complementados con tratamientos quirúrgicos sobre todo cuando hay abscesos viscerales o afectaciones óseas bueno el tratamiento normalmente recomendado para cualquier tipo de brucelosis independiente de la cepa es asociar doxiciclina oral 100mg cada 12 horas por 42 a 45 días asociado a streptomicina o a gentamicina nosotros la streptomicina en general la queremos reservar para casos de tuberculosis de manera de manera que con el correr del tiempo nos sedujo más iniciar un tratamiento con doxiciclina y gentamicina este incluso se puede administrar en tiempos más acotados este un tratamiento alternativo que era el gold standard en el año 1986 es la asociación de doxiciclina con rifampicina en un régimen de 45 42 a 45 días pero también hemos digamos tratado siempre de reservar de reservar perdón la rifampicina sobre todo en áreas donde tuberculosis y brucelosis son infecciones endémicas o prevalentes y estos son algunos tratamientos alternativos que funcionaron muy bien rifampicina con ciprofloxacina 42 días o la doxiciclina asociada al Bactrin que es la trimetoprima con sulfometoxasol estos son esquemas que funcionan muy bien y que en los humanos producen habitualmente remisión clínica de la enfermedad vamos a mostrar un caso donde que se lo cuente y que es importante hacer una buena investigación epidemiológica este es un paciente de 37 años de nacionalidad peruana que consultó en un centro médico de Buenos Aires por presentar dolor de cabeza mialgias y fiebre de 3 días de evolución no hubo signos patológicos en el examen clínico y en el laboratorio presentó un hepatograma alterado es decir tenía transaminasas y fosfatasa alcalina elevada y un aumento de la eritrosedimentación se tomaron hemocultivos dos muestras y se indicó un tratamiento antibiótico este a las 48 horas bueno el tratamiento era de ciprofloxacina y ampicilina sulbactama para cubrir gran positivos y gran negativos pero a las 48 horas el paciente exacerbó su compromiso hepático con elevación de transaminasas y un hígado palpable entonces perdón inicialmente había sido tratado con tratamiento sintomático al exacerbar los síntomas se le hicieron hemocultivos que permitieron el aislamiento de bacterias de forma vacilar gram negativa y fue internado y administrado por vía endovenosa con ampicilvactam y ciprofloxacina la bacteria aislada fue brucela entonces al saber que era género brucela se rotó el tratamiento a doxiciclina y estreptomisil el paciente tuvo una buena evolución con el tratamiento y los hemocultivos resultaron negativos me fue derivado este paciente para un control evolutivo ya había remitido el cuadro clínico que motivó la internación solo cuando vino a la consulta tenía una moderada diarrea y en forma intermitente y entre tanto la cepa fue enviada al instituto Anglis y este por biotipificación se identificó brucela canis nosotros le tomamos muestras este para cuantificación de anticuerpos de brucela lisa y rugosa y este las pruebas para brucela canis RSAT y lisa indirecto resultaron negativas en tanto que las pruebas para brucelas lisas resultaron negativas el distractor fue que el paciente había referido haber consumido en algún momento queso de cabra cuando vivía en Perú no se olviden que la brucelosis puede tener una primoinfección y puede haber una reagudización muchos años más tarde y esto era un elemento que distraía en la actualidad al momento de enfermarse él tenía un perro macho aparentemente sano entonces se decidió investigar al animal se le tomaron muestras de hemocultivos y los hemocultivos permitieron el aislamiento de brucela canis como este señor tenía su grupo familiar nosotros decidimos investigar la repercusión de la infección en los restantes integrantes su esposa tenía 35 años estaba asintomática pero tenía una RSAT positiva y un elisa indirecto francamente positivo pero ella discontinuó los seguimientos médicos la convocamos para hemocultivo pero no concurrió y los tres hijos de este matrimonio fueron negativos y sorprendentemente eran los que atendían al perro o sea los que tenían más contacto con este perro positivo bueno ¿qué pasó con este paciente? pudimos controlarlo tomarle muestras seriadas para estudios serológicos y lo que comprobamos es que los niveles de el design directo de detección del design directo fueron bajando con el correr del tiempo y concordando con la remisión de él entonces de esto nosotros aprendimos que la Bruselas Canis tiene una transmisión al hombre relativamente poco frecuente pero es posible los casos clínicos sin embargo los podemos detectar en pacientes o en personas que están altamente expuestos a la bacteria sobre todo si tienen enfermedades subyacentes inmunodeprimidos sobre todo la Bruselas Canina puede transmitirse a los propietarios de mascotas por un perro aparentemente sano y por eso es muy importante los estudios los test de anticuerpos en los animales de compañía aunque no exhiban síntomas en forma aparente este tipo de contagio infrecuente en individuos inmunocompetentes destaca la necesidad de mejorar el diagnóstico y el control de la Bruselas Canina en los perros de compañía bueno hoy charlando con un gran amigo que es Pablo Valdi que trabajó y asesoró a Magda Wan que en su tesis doctoral y todos nos conocemos hace mucho tiempo y guardamos un gran afecto cada uno me enteró que el doctor Carl Michael murió recientemente en julio del 2021 él realmente fue un gran impulsor fue el que detectó por primera vez la Bruselas Canis y no quería dejar este pasar esta presentación sin este brindarle un sentido homenaje debido a la pandemia este fue reprogramado digamos el servicio funerario para un tiempo posterior y agradezco en general los lugares donde me formé el hospital Muniz ahí aprendí Bruselosis ahí atendí a los primeros casos de Bruselas Canis y al Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM donde soy docente asociado e integro el grupo de investigación entre otras patologías de Bruselosis muchas gracias muchísimas gracias doctor Wadach por el aprovechamiento del tiempo doctor Diego Comerci le voy a pasar el rol de presentador a usted así continuamos con su presentación muchas gracias bien bueno creo que ahí se ve se ve perfecto doctor perfecto bien bueno voy a después de las excelentes presentaciones que hicieron Sebastián Elena y Jorge Wadach voy a presentarles perdón esto se me ha ido ahí voy a presentarles un poco los desarrollos que hicimos en estos últimos años en la UNSAM y que hemos transferido a Chemtest que terminaron generando unas nuevas herramientas para mejorar la detección y el diagnóstico de la brucelosis de origen canino una breve introducción sobre este tipo de zoonosis que como bien definieron Sebastián y Jorge la definieron como una zoonosis silenciosa yo diría que además de ser una zoonosis silenciosa es una zoonosis urbana emergente porque está afectando cada vez más en los grandes centros urbanos del mundo incluso del primer mundo están apareciendo cada día más reportes sobre detección de casos en perros y en humanos en las principales capitales de Europa y en las principales ciudades de Estados Unidos por eso yo creo que me atrevo a definirla como una brucelosis una zoonosis urbana emergente y bastante desatendida hasta ahora básicamente por la falta de buenas herramientas para un diagnóstico preciso el diagnóstico de brucelosis básicamente va a depender dado creo que quedó claro en estas dos exposiciones tienen una enorme diversidad de signos clínicos que son muy difíciles de identificar por lo tanto el diagnóstico debe confirmarse mediante un diagnóstico serológico y para el diagnóstico serológico tenemos dos tipos de pruebas las pruebas de interacción primaria y las pruebas de interacción secundaria las pruebas de interacción secundaria son las que se mencionaron básicamente hasta ahora los sistemas de aglutinación ya sea en tubo o en placa o la inmunoprecipitación o incluso la fijación de complemento que son pruebas indirectas en cambio las pruebas de interacción primaria son las que directamente detectan la interacción entre los anticuerpos con los antígenos específicos del patógeno y básicamente esos son el enzimo inmunoensayo la ELISA o la polarización digamos conocida como FPA la polarización del antígeno con anticuerpos o los sistemas de lateral flow o inmunocromatográficos las famosas tiras reactivas el criterio definitivo para el diagnóstico de la enfermedad es ya sea el aislamiento que va a ser el gold standard que sabemos que es la prueba que nos va a dar la confirmación inequívoca pero que adolece del problema de la falta de sensibilidad realmente el rango de efectividad o de éxito en el hemocultivo puede variar desde un 20% hasta un 70% entonces se vuelve muy difícil aunque nunca hay que dejarlo de hacer porque si resulta exitoso agrega una capa de certeza al diagnóstico y si no el otro criterio que si se está usando como digamos confirmación es la evidencia de cero conversión que después podrá ser apoyado por criterios más presuntivos como PCR o los test de interacción secundaria que son estos que estamos hablando acá que funcionan muchas veces muy bien como prueba de tamiz pero no para confirmación en vistas de esto y de la necesidad de generar herramientas que permitan un diagnóstico preciso certero para una enfermedad que está viéndose en las últimas décadas como emergente y sobre todo la gravedad del tema de que esto ocurre en las grandes urbes básicamente por el cambio de comportamiento que hemos tenido los humanos en los últimos años en la convivencia con los perros decidimos desarrollar en la Universidad de San Martín una serie de moléculas y de procedimientos que permitieran generar diagnósticos para brucelosis canina tanto en humanos como en perros usando enzima inmunoensayo y sistemas rápidos inmunocromatográficos porque el concepto detrás de esta zoonosis es el concepto de una enfermedad la brucelosis es una afecta a perros afecta a distintos animales afecta a humanos pero la debemos tratar como una única enfermedad y por lo tanto requiere lo ideal el uso de un antígeno universal que nos permite el diagnóstico en cualquier tipo de especie animal o humana entonces una breve disquisición no me voy a poner muy técnico en esta parte tal vez más bioquímica más celular pero hasta ahora han venido escuchando hablar de las brucelas en fase lisa de las brucelas en fase rugosa y básicamente son dos tipos de estructuras que tienen en la superficie en la membrana celular esto sería un corte de la membrana celular de las brucelas donde vemos la capa lipídica de lipopolisacáridos y de fosfolípidos y donde las cepas lisas tienen este tipo de estructura el lipopolisacáridos una combinación de azúcares con lípidos que tienen esta larga cadena de azúcares que protruye que recubre a la bacteria que se denomina antígeno O es un azúcar y esto lo poseen las cepas lisas es decir básicamente brucela abortus la que afecta básicamente al ganado bovino brucela melitensis al ganado caprino y brucela suís a los cerdos pero tenemos variantes especies distintas en cuanto a su estructura en superficie como las cepas rugosas que son básicamente brucela canis la que estamos tratando hoy la que afecta a perros y a humanos y la brucela ovis que no es sonótica no afecta a humanos solo circula entre ganado ovino estas dos especies tienen este tipo de estructura en la superficie presentan la bicapa lipídica con algunas proteínas integrales en la membrana al igual que las cepas lisas pero presentan un lipooligosacárido o lipopolisacárido rugoso o RLPS en el cual se conservan las estructuras lipídicas y los azúcares de lo que es el núcleo del cor pero carecen de esta larga cadena de antígeno O esto es interesante porque permite entonces explotar esta diferencia para generar diagnósticos diferenciales que nos discriminen entre infecciones por brucellosis por estas especies las lisas o las rugosas en este caso la canina en base a eso nosotros encaramos todo un desarrollo y un diseño de producción de antígenos de la bacteria de brucellacanis en las que se purificó se copurificó el lipoligosacárido en una combinación con estas proteínas integrales de membrana y eso es lo que vemos aquí en estas bandas este es el lipopolisacárido o el rugoso de brucellacanis y la presencia de algunas proteínas de membrana externa de brucellacanis como OM25 OM31 y OM16 que son mayoritarias e inmunogénicas esta combinación del LPS rugoso del lipopolisacárido rugoso de brucellacanis junto con estas proteínas de superficie constituyen la base de los nuevos test que desarrollamos para ver y valorar y evaluar y validar el uso y la importancia de este nuevo tipo de antígenos tanto para el diagnóstico en humanos como en perros en principio encaramos un estudio junto con desde la Universidad de San Martín junto con el Instituto Anlis Malbran básicamente con Gabriela Escobar que es la la directora del laboratorio de diagnóstico de brucellosis de Anlis Malbran y la Fundación Hemocentro de Buenos Aires uno de los principales bancos de sangre de la capital de Buenos Aires donde lo que hicimos fue buscar básicamente en base a las colecciones de sueros del Instituto Malbran y del Hospital Muñiz de Buenos Aires seleccionamos una colección de 88 sueros provenientes de pacientes con brucellosis de origen canino que los dividimos en dos grupos de estos 88 sueros 18 pertenecían a pacientes que habían tenido diagnóstico clínico de brucellosis junto con hemocultivo positivo con tipificación de brucellacanis y pruebas de RSAT o sea la aglutinación rápida o ELISA indirecto realizado por el Malbran positivos o sea estos eran el núcleo de nuestros verdaderos positivos al que sumamos 70 muestras de suero de pacientes también con diagnóstico de brucellosis en los que había fallado el hemocultivo pero seguían teniendo no solo signos de brucellosis clínico sino confirmación por técnicas serológicas de interacción secundaria o primaria como el ELISA sobre este número de 88 muestras este constituyó el grupo de verdaderos positivos con los cuales ajustamos las condiciones del test y a esto le sumamos 526 muestras de sueros negativos de donantes del hemocentro sanos que habían resultado a su vez negativos para las mismas técnicas de RSAT y ELISA desarrollado in-house en el Instituto Malbra el resultado que obtuvimos una vez que optimizamos las condiciones del nuevo ELISA indirecto lo pueden ver aquí aquí vemos el universo de las 526 muestras negativas las 88 muestras positivas y en base a esto analizando la reactividad y generando un análisis estadístico que nos permite diferenciar esta zona gris acá lo que estamos graficando es este análisis estadístico que se llama curvas ROC donde lo que vemos es graficamos la sensibilidad y la especificidad aquí tenemos la especificidad aquí tenemos la sensibilidad el área donde se maximiza sensibilidad y especificidad es el valor de corte donde se determina en forma estadística alrededor de un índice un valor de corte de 49 en una zona de indeterminación que va de 45 a 70 entonces de esta manera establecimos las condiciones de lo que sería el nuevo ELISA de alta performance que nos permite generar una sensibilidad del 98.9% y una especificidad del 97.7% por lo tanto esto constituye un test confirmatorio de alta performance donde se minimizan los falsos negativos y los falsos positivos algo esencial al momento de establecer la condición epidemiológica de que está pasando con esta enfermedad en Argentina y en el mundo este mismo tipo de estudios pero ahora aplicado a población canina readaptando el test de ELISA para caninos lo realizamos junto con el doctor Romero y el equipo del agente de protenencia durante durante el año 2014 al 2016 y donde hicimos exactamente el mismo tipo de esquema básicamente nos concentramos en tener un grupo de muestras de perros positivos confirmados por no solo por la clínica sino también con hemocultivo positivo y técnicas de RSAT e inmunodifusión y o inmunodifusión en agas realizadas por Sebastián Helena en Senasa que también colaboró en el estudio y entonces ahí de las 71 muestras dividimos 38 que cumplían este criterio más 33 que provenían de Colombia de la Universidad de Antioquia donde un grupo también el grupo Biogenesis de Antioquia dedicado a brucelosis canina venía trabajando muy fuerte en este tema y nos proporcionó 33 muestras de perros también que cumplían los mismos criterios diagnóstico clínico de brucelosis hemocultivo positivo y alguna técnica serológica ya sea RSAT o IDGA positivo este constituyó el grupo de verdaderos positivos que usamos para setear el test y a eso le sumamos 213 muestras que provenían de perros sanos negativos sin ninguna evidencia epidemiológica de brucelosis y que habían resultado obviamente negativos a las técnicas de RSAT e IDGA que eran las que se usaban en ese momento y eran las únicas herramientas que teníamos disponibles para el diagnóstico serológico provistas también por protenencia lo que vemos aquí es el resultado del test de ELISA ajustado para perros usando la misma mezcla antigénica que les comenté en dos diapositivas antes básicamente acá tenemos los casos negativos y los positivos vean la muy buena diferenciación que hay entre ambas poblaciones lo que permite definir un área este área gris donde sería la zona de indeterminación donde uno puede moverse para establecer el valor de corte de vuelta el valor de corte preciso y estadístico lo sacamos en base a un análisis de regresión estadística de ROC que nos permite maximizar sensibilidad y especificidad definiendo un valor de corte de 45.8 con un rango de indeterminación de entre el 14.6 y el 70.3 en este valor de corte tenemos una sensibilidad del 98.6 y una especificidad del 99.5 de vuelta un test de ELISA de muy alta performance diagnóstica ideal para usarlo como prueba diagnóstica confirmatoria tanto para la brucelosis canina en humanos como la de los barros en base a esto entonces ahora con los parámetros de las test seteados encaramos sí un estudio epidemiológico en perros y en humanos de Buenos Aires y de Córdoba capital en el estudio hecho por los bancos de sangre de donantes en bancos de sangre en la ciudad de Buenos Aires y en Córdoba lo hicimos de vuelta con Fundación Hemocentro se analizaron 607 muestras de donantes sanos que habían resultado negativas para el screening estándar que se hace en todos los bancos de sangre del país dado que la ley de sangre del país obliga al diagnóstico de brucelosis antes de que la muestra pueda ser usada para la transfusión pero no especifica qué tipo de brucelosis entonces obviamente se venían usando las técnicas que permitían el diagnóstico de las brucelosis de origen ganadero de vacas de cabras o de cerdos o de cerdos pero no se usaban las técnicas que permitían el diagnóstico para la brucelosis de origen canino base a lo que veníamos viendo este tipo de test pensamos que podía ser interesante evaluar qué pasa en los bancos de sangre con esas muestras que se supone que están libres de brucelosis sobre 607 muestras entonces que habían resultado negativas para las pruebas de screening usadas normalmente en los bancos de sangre para brucelosis que son el rosa de bengala y el pudle son test de básicamente de aglutinación sobre esos hicimos una encuesta al donante la encuesta tenía que ver con la ocupación actual y anterior sobre si tenía contacto con vacunos porcinos caprinos o perros si consumía habitualmente quesos o lácteos no pasteurizados o quesos caseros y a ese donante se dividía la muestra en dos una parte iba al instituto Malbran donde se le aplicaba la técnica estándar el RSAT la aglutinación con el ELISA indirecto in house que desarrollaba que producía hasta ese momento Malbran y por otro lado parte de la muestra iba venían al instituto de investigaciones tecnológicas donde aplicábamos el nuevo test que les acabo de mostrar como lo estandarizamos y después se combinaban los datos a ciega y se veía los resultados si había concordancia o no la verdad que la concordancia fue superior al 90% y lo que observamos es que había un 3,8% de las muestras analizadas de estas 607 que resultaban inequívocamente positivas y confirmadas para Cannes lo interesante es que de este 3,8% prácticamente el 69 el 70% eran convivientes de perros algo que no nos llamaba la atención pero que necesitábamos corroborar esto mismo realizado en Córdoba con los mismos criterios pero con un número mucho mayor en este caso se usaron 1028 muestras de donantes recolectadas entre agosto y diciembre del 2018 que de vuelta habían resultado negativa para las técnicas estándares de brucerosis de los bancos de sangre que son Bengala y Hodleson lo que se observó aplicando directamente esta vez ya el nuevo ELISA que habíamos desarrollado en UNSAM un 3% de reactivos superiores al valor de corte y un 4% que caía en la zona indeterminada con lo cual lo ideal hubiera sido repetir ese estudio con una toma de muestra a los 30 o 60 días posterior a la toma original pero que no se pudo realizar entonces de vuelta a lo que estábamos corroborando en este estudio reciente de hecho pre-pandemia fue que tanto en Buenos Aires como en Córdoba las dos áreas urbanas más grandes del país la prevalencia absolutamente no detectada en los bancos de sangre de esta infección es de entre el 3 y el 4% lo que está en concordancia con los estudios previos que si bien eran estimaciones con prevalencia superior era hecha con test que tenían un alto grado de falsos positivos podemos confirmar hoy que esa idea de entre el 7 al 10% de positividad en los humanos en realidad estamos hablando de valores de entre el 3 y el 4 que es bastante menos pero es muy importante porque estas muestras de sangre se están transfundiendo entonces esto levanta permite levantar la bandera roja decir atención hay que empezar a pensar que ahora tenemos herramientas que podemos usar en los bancos de sangre y hay que estar atentos a esto y hay que empezar a hacer estudios un poco más intensivos para ver esto a lo largo de todo el país y en otras regiones también este mismo tipo de estudio lo hicimos en perros con el grupo de protenencia entre el 2014 y el 2016 lo que hicieron se tomaron 1040 muestras de suero de perros que acudieron entre el 2014 y el 2016 a los consultorios móviles de protenencia ya sea para la consulta por castración o por vacunación y lo que hicimos fue se tomaron las muestras de suero se tomaron los datos del perro y del dueño y los sueros fueron una parte enviados a CENASA al laboratorio de brucelosis para que Sebastián Elena hiciera las técnicas de rutina que hacían en CENASA que es básicamente el RSAT y la inmunodifusión en gel que ahora dice que no lo está haciendo más me parece bien porque la verdad que es bastante complicado Sebastián de hacer eso y muy artesanal para la cantidad que hiciste y por otro lado parte de las muestras venían al laboratorio de la MZAM donde realizábamos el nuevo ELISA indirecto en base a los antígenos que habíamos desarrollado el resultado el resultado fue el siguiente demostramos que de los que habían resultado en CENASA negativos para el RSAT 984 prácticamente todos menos 9 eran negativos para el nuevo ELISA y de los que habían resultado positivos para el RSAT en CENASA básicamente 56 prácticamente todos eran positivos para el nuevo ELISA excepto estos 9 por lo tanto la cero prevalencia en perros de la región de Lamba donde fueron tomadas las muestras en la zona de San Martín en Villa Hidalgo es del 5,4% más o menos en esa población de perros está en concordancia con los datos previos en base a técnicas digamos no confirmatorias sino básicamente en el RSAT y está en concordancia con lo que vemos en humanos en bancos de sangre esto de vuelta me parece que permite decir que estamos ante una sonosis realmente emergente y urbana que hay que empezar a encarar de otra manera porque puede llegar a generar graves problemas y ahora déjenme contarles que toda esta tecnología que desarrollamos en realidad la transformamos en productos porque han sido transferidos a esta empresa la empresa Chemtest que es una empresa nacional y que está en el ámbito del campus de la Universidad Nacional de San Martín en una incubadora de empresas de base tecnológica y que hemos cofundado varios investigadores y cuya expertiz de esta empresa es la productora de test en formato de tiras reactivas o sistemas inmunocromatográficos o en formato de enzimo inmuno en sancio la idea es que esto llegue y se distribuya a lo largo de todo el país para generar un impacto positivo en la salud y entonces lo que hizo Chemtest básicamente desarrolló con las moléculas que le transferimos estos nuevos productos que se comercializan hoy tanto para el diagnóstico en humanos como en perros de brucelosis el primero es el test Chemlis Bruselacanis y ELISA es un ELISA indirecto para el diagnóstico de Bruselacanis en humanos en base a este test se puede rápidamente en bancos de sangre determinar y descartar todos aquellos sueros que den desde la región de indeterminado o a positivo y no transfundirlo este es un test que ya está disponible en el mercado está ya siendo utilizado por el laboratorio de referencia a Liz Malbran para brucelosis y esperamos que en los próximos tiempos pueda distribuirse a lo largo de todo el país y empiece a implementarse en los bancos de sangre más importantes y por otro lado este mismo tipo de moléculas de vuelta con el concepto de una enfermedad una salud en el caso de la brucelosis y de toda la zoonosis fue generar un test similar pero dedicado para el diagnóstico confirmatorio en perros que es el BET-LIS Bruselas y ELISA caninos que es el único test que hay a nivel mundial basado en el uso de lipopolisacárido rugoso y glicoproteínas lipoproteínas de Bruselas canis que tiene una excelente sensibilidad y especificidad este test se está usando también en veterinarias y se está usando en bancos de sangre de perros tiene un digamos una excelente performance estamos hablando de sensibilidades que van del 98,6 al 100% dependiendo de si se lo quiere usar en un modo más apto para tamiz donde se maximiza la sensibilidad o como test confirmatorio donde se maximiza la especificidad y tiene un excelente correlato con el RSAT pero permite hacer una medición cuantitativa y sobre todo para el seguimiento de los perros una vez aplicado el tratamiento antibiótico y la castración y posteriormente la empresa ChemTest desarrolló en base a estos test el test más novedoso que es el test en formato inmunocromatográfico donde las moléculas que desarrollamos en la Universidad de San Martín son aplicadas en este tipo de tiras donde se ensamblan distintos materiales y permite a partir de una única gota de sangre tomada en el animal que incluso se puede hacer en la consulta veterinaria en el propio consultorio veterinario porque ya no es necesario contar con equipamiento sofisticado para el diagnóstico como en el caso de la ELISA el test Bedstrip Bruselas Caninos tiene una excelente correlación con el RSAT y a partir de una gota de sangre con una sensibilidad del 98.6 y una especificidad del 100% en 10 minutos permite el diagnóstico inequívoco de la enfermedad por lo tanto en el perro por lo tanto es ideal para hacerlo en la consulta veterinaria acá les quiero mostrar un pequeño video de cómo funciona esta técnica es muy simple bueno esto repite un poco lo que les acabo de decir pero es muy simple el test de usar básicamente a partir de la gota de sangre o de suero o de plasma se puede realizar en 10 minutos el test esto es básicamente lo que trae el test viene con las propias pipetas para la la toma de la muestra el diluyente de la muestra para diluir la sangre el suero o el plasma con el manual y el procedimiento de instrucción y por supuesto bueno lo que se necesita es algún tubo de hemólisis o una placa multi-wale donde poner la tira reactiva y un timer para el control de los tiempos pero básicamente estos son los cuatro pasos se coloca la tira a los 10 minutos se debe leer el resultado el resultado es muy fácil de interpretar si aparecen dos bandas reactivas esto indica un positivo o sea brucelosis independientemente de la intensidad de la banda lo importante es que aparezca tanto en la línea control como en la línea de test las dos bandas coloreadas color púrpura esto indica un positivo el resultado negativo es cuando solo aparece una banda en la línea control y no aparece en la línea de test por supuesto cualquier otro resultado sin aparición de banda o una banda en la test line sin que aparezca en la control es inválido es muy simple de usar es un test que se está usando cada día más en los bancos de sangre caninos e incluso en veterinarias en la consulta bueno y esto es más o menos todo lo que le quería comentar sobre las actualizaciones en herramientas diagnósticas que tenemos y la seroprevalencia para la brucelosis de origen canino tanto en la mascota como en el humano así que les agradezco la atención y estamos dispuestos a escuchar y contestar sus preguntas gracias bueno en principio quiero agradecer al doctor Wallach al doctor Elena y a mi querido amigo Diego Comerci y enaltecer el rol de las instituciones del estado entiéndase por SENASA entiéndase por las tan vapuleadas universidades del conurbano que cumplen esta función inequívoca para cualquiera que tenga noción de lo que existe en la república argentina como sistema científico y universitario me enorgullece verdaderamente la estructura de SENASA me enorgullece verdaderamente la estructura de la universidad nacional de San Martín y de los colegas y no colegas colegas como investigadores como Diego como Sebastián como el doctor Wallach y el doctor Elena y les agradezco enormemente la participación los dejo yo ahora en la coordinación de Diego Graif que va a poner al aire las distintas preguntas y sus respuestas yo le agradezco a los disertantes despidiéndome pero ellos van a estar para la respuesta de las inquietudes al tiempo que vamos a hacer la presentación también al final de la próxima y última conferencia de nuestro ciclo 2021 segundo ciclo de conferencias de protenencia activa y presente gracias a los disertantes todo mi respeto y el honor de haberlos tenido como tales y verdaderamente un test absolutamente revolucionario que ha mantenido a la audiencia en vilo por el desarrollo de la enfermedad pero sobre todo en esta última parte por llevar adelante este test diagnóstico gracias lo dejo en compañía entonces de Diego Graif muchas gracias doctor bueno gracias a los tres doctores Wallach Comerci y Elena excelente las presentaciones de cada uno de ustedes felicitaciones de los asistentes también a cada uno de ustedes y muchas de las preguntas que fueron haciendo a través del chat o de la función de preguntas y respuestas fueron respondiéndose a lo largo de la presentación de cada uno sobre el tema de si en los bancos de datos en los bancos de sangre se hacen los diagnósticos de brucelosis por ejemplo se fueron respondiendo muchas de las de las consultas así que vamos a ir por aquellas consultas que no se respondieron necesariamente bueno el doctor delegado consulta para el doctor Elena ¿qué medio de cultivo utilizan para el hemocultivo valga la redundancia? Bueno sí nosotros usamos para medio cultivo el aga triptosa o puede ser aga brucela con eso crece muy bien las brucelas no se necesita poner sueros o enriquecer el medio crece muy bien con el aga triptosa a su vez también quería decirle que el medio líquido el medio donde se agrega la sangre hay medios comerciales que son para neonatales que se compran en laboratorios funciona muy bien o se puede hacer en forma casera con un caldo fosfato con anticoagulante como citrato bien muchas gracias doctor otra pregunta para usted doctor Elena así que no se mutee desde la universidad nacional de Tucumán respecto a la técnica de cultivo en qué condiciones se deben mantener los cultivos durante los 30 días y existe algún método de enriquecimiento que favorezca el crecimiento de un cultivo positivo o qué muestra se prefiere tomar para asegurar un resultado certero en el cultivo la mejor muestra para tomar es hacer bueno de yugular o de cefálica de braquial y la muestra se pone en estufa una vez que uno saca la sangre y lo pone en frasco no hace falta conservarla en heladera sino llevarla al laboratorio el laboratorio la estufa a 27 grados y yo lo que hago sermanalmente voy tomando una muestra y lo paso a un medio sólido con diagra tritosa que también va a quedar en estufa y ahí vamos a ver este crecimiento de las groseras bien muchas gracias doctor doctor Walach si puede tiene activado el micrófono muy bien doctor Walach respecto a la PCR ¿por qué aún no se encuentra estandarizada? ¿tiene que ver con la metodología de extracción del ADN o la elección de los genes blancos a ser utilizado para la identificación? doctor ahora está silenciado bueno es un poco por ambas situaciones porque es se ha hecho amplificando distintos primers entonces eso hace variar de alguna manera la performance de todas maneras el problema por lo menos en humanos para hacer diagnóstico de PCR es que bueno primero hay divergencias o se establecen algunas situaciones digamos de distintas estrategias que sería o hacerlo en sangre entera o hacerlo en suero hay muchas opiniones en el sentido que el suero este reduce un poquitito la sensibilidad eso de todas maneras está en discusión pero por otra parte este lo que sí se ha comprobado que después de la remisión clínica de la enfermedad este las pruebas de PCR persisten positivas durante mucho tiempo y esto genera una dificultad porque al tener estas pruebas positivas se este se pone digamos por lo menos este en en consideración la duración del tratamiento que habitualmente es una duración para los casos no complicados de 42 días bien muchas gracias doctor doctor Comerci consultan sobre sobre la determinación los kits diagnósticos que mostró al final si están disponibles en Argentina si y si también están en el mercado internacional por ejemplo en Perú y el costo de las determinaciones sí estos kits ya están disponibles y se están distribuyendo y usando desde hace dos o tres años bueno ahora este último año con la pandemia fue bastante particular pero estos kits están disponibles en Argentina y se están empezando hasta ahora hemos enviado he tenido envíos sé que se han enviado a Corea y a Inglaterra donde ha habido recientemente un brote importante en Londres de brucelosis canina sobre todo por perros de origen perros adoptados de Rumania o de la ex cortina de hierro que viajan a digamos son adoptados por familias londinenses y empiezan a aparecer los síntomas de algo que en Londres se desconocía hasta hace muy poco porque no era frecuente y no existen técnicas de diagnóstico así que estamos empezando a mandarlos para allá y estamos empezando digamos si bien desconozco si han sido enviados a Perú o no pero sí existe la posibilidad de enviarlos el costo es un costo no lo tengo presente exacto pero sé que al menos en Argentina el costo de la tira reactiva a consumidor final para veterinaria está alrededor de unos 300 pesos para el veterinario o sea estamos hablando de alrededor de 3 dólares más o menos la técnica el test de Lisa obviamente es un test más económico porque está pensado para grandes volúmenes para 96 muestras ¿no? en cambio el otro es un test que va a temperatura ambiente y se puede guardar en una aquel en una alacena y se usa de a una tira por perro y se está empezando a implementar en algunos bancos de sangre sí igualmente accesible totalmente accesible bien muchas gracias doctor otra doctor Comerci el doctor Boeri consulta sobre la titulación ¿sí? y el ISA da un porcentaje de positividad sí sí a ver se puede usar se puede usar obviamente en forma es un test semi cuantitativo en base al valor de corte establecido que obviamente los valores de corte no son universales hay que modificarlos todo el tiempo en base a la casuística que uno va teniendo ¿no? y no va a ser el mismo valor de corte el que establecimos nosotros sobre estos mil casos analizados o los que se puedan analizar en cualquier otra parte del país o del mundo pero van a estar más o menos siempre dentro de este rango y sí permite hacer la titulación por supuesto nosotros en este caso lo que hicimos fue como lo que no buscábamos era titular por perro sino que buscábamos setear los parámetros del test lo que se hizo en todos los casos se hizo una dilución uno en cuatrocientos para todos los sueros caninos y a partir de eso establecimos los valores eso obviamente va a depender de las diluciones que se usen pero básicamente nuestra recomendación para este tipo de test es que se tome la muestra se haga una dilución uno en cuatrocientos y a partir de ahí se usen estos parámetros para determinar positivo o negativo y aprovecho para mandarle un saludo al doctor Boveri que hace tanto por la brucellosis canina desde hace muchos años muchas gracias doctor una pregunta para los tres ¿por qué aún no se ha considerado a Brucellas Canis dentro de la vigilancia epidemiológica considerando los resultados presentados? no sé doctor bueno yo sí tengo mi opinión tengo mi opinión pero a ver estamos hablando de un proceso que es dinámico estas herramientas que les estamos mostrando y estos estudios como ven empezaron a realizarse a partir digamos todo lo que fue la primera etapa del diseño de los antígenos del diseño de los test se empezaron a hacer y a recabar las muestras es un proceso que lleva mucho tiempo se empezó a hacer a partir del 2014 o 2016 y recién a partir del 2018 pudimos desarrollar estos test ya en forma estandarizada y básicamente esto ahora es una cuestión de empezar a difundir y empezar a crear la conciencia cuando no existe la herramienta obviamente no se puede hacer nada ahora que existen las herramientas es una cuestión de concientizar de llevar la información a los efectores de salud a los médicos a los veterinarios que son los que entienden del tema que empiecen a tomar conciencia y que se puedan empezar a implementar porque como digo la ley de sangre argentina pide y exige una serie de enfermedades que deben ser escrimiadas en los bancos de sangre y en cuanto a brucelosis se menciona la brucelosis no dice si es brucelosis de qué origen si de una cabra de una abeja de un perro de una vaca hasta ahora diagnosticábamos o sea escrimiábamos esos esos donantes en bancos de sangre gracias a las técnicas que había que permitían el diagnóstico de las brucelas de origen ganadero digamos o de animales de producción pero ahora en vista de estos valores me parece de estos datos y que no son datos solo de Argentina estamos mostrando lo de Argentina pero basta mirar un poco los estudios que aparecieron en los últimos dos años en Estados Unidos en Francia en Inglaterra Alemania Italia recientemente y Colombia básicamente que junto con Argentina fueron tal vez los países pioneros en empezar a concientizar sobre esta y aprender alarmas sobre este tipo de enfermedad que estaba bastante poco visible yo creo que es una cuestión de un proceso y espero que en los próximos años esto se genere una mejora no sé Jorge y Sebastián que opinan de esto pero es mi opinión es mi opinión ahora contamos con mejores herramientas de diagnóstico en su momento yo cuando entré a Senasa hacíamos inmunodifusión en gel de agar y era lo que había y tampoco no había nada comercial donde uno pueda ir y comprar un test diagnóstico bueno ahora con esta nueva herramienta conocemos un poquito más la brucellosis que está presente en todos lados y nos ayuda a tomar diferentes determinaciones si yo pienso que lo fundamental es iniciar con estudios de seroprevalencia en caninos porque esos resultados son los que van a estimular con la continuación de estudios de seroprevalencia en humanos y fundamentalmente en bancos de sangre donde son muy reticentes donde en el año 2008 a mí del Ministerio de Salud me vinieron a ver a ver si podíamos discontinuar las pruebas habituales de brucellosis para este dado que la prevalencia informada era de 1,5% paralizas y entonces había ahí un espíritu o ganas de discontinuar directamente o retirar el test de brucellosis en banco de sangre para hacer palizas así que ahí hay una conflictiva grande que es bueno que a medida que aumentamos el número de enfermedades infecciosas de investigar aumenta el número de sangre de botellas de sangre rechazadas para transfusión sobre todo que tenemos una etapa donde hay por ejemplo cirugías de alta complejidad tratamientos oncológicos que requieren muchos volúmenes de sangre a transfundir y bueno ahí está es una situación de conflicto de intereses en el buen sentido de la palabra bien muchas gracias doctores y las últimas dos preguntas una para el doctor Wallach ya que está ahí en pantalla presente si hay algún estudio de prevalencia de brucellosis canina en médicos veterinarios no que yo tenga bueno es lo que yo mostré ese estudio en Estados Unidos pero es un estudio donde en el paper se selecciona un número de muestras pero realmente no hubo una discriminación por ocupación yo creo que es algo que nos debemos es algo muy importante sobre todo porque el hecho de manejar los animales con pocas medidas de bioseguridad o en los laboratorios donde se pueden manipular muestras muestras con infección por lucera canis es importante digamos en esos casos sí hacer estudios de celoprevalencia creo que la celoprevalencia en veterinaria es una asignatura pendiente sin duda muchas gracias doctor doctor Elena la última pregunta para usted ¿qué debería hacerse en un criadero con casos positivos? es una buena pregunta generalmente uno está acostumbrado a su mascota y en caso de tener una mascota lo que hace es la castración la antibiótico terapia y el seguimiento en caso de un establecimiento que es comercial ellos al tener abortos directamente hacen la eutanasia de los animales porque bueno es su negocio digamos vender animales vender perros y bueno eliminando los positivos siguen trabajando yo no estoy de acuerdo con la eutanasia pero bueno así lo manejan los criaderos realmente yo trato de enfocar todo lo que es brucerosis canina al dueño de la mascota donde está encariñado hay una familia de por medio y cuando uno tiene una hembra el riesgo es menor y cuando tiene un macho uno puede castrar pero la eliminación de brucera por orina hay que tener cuidado en eso muchas gracias doctor y bueno ahora si la última pregunta para el doctor Comerci ¿por qué no se utilizaron los antígenos A y M para estas técnicas? ¿será porque están en el lipopolisacario en las cepas lisas? bueno el antígeno el A y el M esos son exclusivos de las cepas lisas son determinantes de esta cadena larga que yo mostré el antígeno y solo está presente en la Brusela abortus la Brusela sui la Brusela melitensis que son las cepas lisas por eso no sirve esos son los test clásicos para la Bruselosis de cepas lisas por eso no sirven esos test para la Bruselosis de origen canino y por eso durante mucho tiempo no había test de precisiones por eso hubo que desarrollar este tipo de complejo antigénico en el que está el lipopolisacárido rugoso o lipoligosacárido con estas proteínas de la membrana externa que son muy buenos determinantes antigénicos para la detección de la enfermedad muy bien muchísimas gracias doctor bueno gracias de todos los asistentes también gracias a los tres disertantes muy claras las exposiciones de cada uno las respuestas también a las preguntas así que muy agradecido de parte del programa nacional y de parte del ministerio de salud un placer realmente ha sido un placer un placer haber compartido con ustedes bien y antes de despedirlos ahora un aviso parroquial si una la difusión de la próxima charla del programa la última charla del año 2021 del ciclo 2021 del ciclo de conferencias protenencias estive presente la doctora valentina segura va a disertar sobre el origen del perro y la relación de los cánidos con los pueblos originarios de américa así que están todos invitados para el jueves 4 de noviembre a las 19 horas y la vía de inscripción es a través del correo electrónico por el que se inscribieron a esta charla también bien muchas gracias a todos los asistentes a los disertantes nuevamente y nos veremos en la próxima muchas gracias